hola jóvenes soy el doctor no que esto es sobreviviendo en minecraft la isla de knock episodio 45 si ya he vuelto que tal casi una semana sin subir sus vives maldita sea hoy estaréis preguntando doctor no esto no donde te ha metido todo este tiempo pues bueno ha habido distintas circunstancias que me han impedido grabar como me hubiera gustado te digo distintas circunstancias insomnio un proyecto laboral que estaba asomando estrés asociado a ese proyecto que en parte lo que me ha causado el insomnio en fin es muy difícil ser yo en fin bajo de ánimo también por cosas cuestiones cosillas en fin pero que no haya grabado no significa que no haya estado haciendo cosas en el survival de hecho ya estáis viendo que esto está verde y antes no lo estaba estaba aquí trabajando un poquito en esta zona en isla esmeralda villa tranquilidad estaba usando un método distinto vale en vez de usar agua para que se quite el micelio y luego poner hierba y tal en algunas partes he hecho eso por aquí de hecho lo puse en dos puntos pero luego los uní simplemente quitando la hierba y poniendo tierra normal puse también tierra de ésta estéril o corse de irte como límite por aquí para que no se metiera el micelio aquí luego puse esto de tierra en fin está probando distintas formas de hacerlo y yo creo que lo del agua no sé creo que me me viene mejor hacerlo con simplemente quitando el micelio y poniendo hierro encima o tierra normal y hierba para que se vaya expandiendo lo está quitando en gran parte de la tierra con con esto con una pala de eficiencia 4 y que no tiene toque de seda como ésta vale así no tenía tanto micelio que ya tengo un micelio de sobra así que bueno pues eso y tengo un inventario bonico único y el enderchef que metió más tierra en fin pues sobre las cosas que está haciendo pero no es la única no también estado trabajando en el almacén si por fin ya estáis viendo ahí que está el nuevo chester vale copia de éste y debajo puesto este patrón que no sé muy bien otro patrón al azar pero luego cuando lo dice digo con este el hueso de chester tío un hueso por raro pero bueno en fin termina las cuatro salas vale que es el trabajo gordo está todo ya lo habéis visto he puesto esto aquí también para saber de qué cada sala y no tener que si no me acuerdo subir hasta arriba para ver de qué es está con con las alfombras blancas en la de la lana vale la pongo blanca en vez de gris porque te está que un poco y así acordarme aparte que he puesto ahí arcilla blanca en el otro lado cristal blanco en fin vamos a verla no está ésta ya lo habéis visto pero bueno está digo en la de la lana está la de la arcilla vale con arcillita aquí y esto pues lo que ya habíais visto también y las dos nuevas son la de un para ya me pierdo me sorviste un montón en el puñetero almacén la del cristal vale en la que de momento hay cristal de color aquí en vez de ponerlo abajo he puesto un cristal arriba como no impide que se abra el cofre pues perfecto cristales de colores cristales de color y aquí simplemente cristal blanco y los paneles irían en cada en cada color vale paneles de cristal blanco aquí paneles de cristal transparente aquí paneles de tal vale su correspondiente esto no se ordenaría eso sí es decir si he hecho paneles de cristal al sistema me los dejaría en el en el cofre aquel de allí y ya tendría que ponerlo yo a mano pero bueno que iba a ser demasiada tela hacerlo automático también pero bueno y vamos ahora a las a la zona de la tierra al final hice lo que dije vale y bueno aquí he puesto hierba y bueno tres de arena tres de arenisca al final puse tres y no dos uno solo de arena roja y uno de arenisca roja que no tenía arenisca roja la he tenido que hacer a partir de la arena pero bueno de hecho solo están estos aquí tengo bastante arena y esto está vacío esto está vacío este si tiene algo y bueno de la arena solo esto porque está haciendo mucho cristal y tal para en el de los cristales poner al menos un stack de cada cristal vale en el sistema que se quedan 41 en el ítem sorter y el resto en los cofres pero bueno emicelio todo esto de emicelio hierba de hierba dando bastante bastante escaso tengo que irme por ahí algún sitio a coger hierro directamente corse de esta tierra estéril el pod sol y tierra normal que es de lo que más hay y y por supuesto esto implica que lo que la hilera de cofre donde antes se guardaba la arena y la relic que eran ésta puede estar totalmente desmantela vale arriba he quitado del ítem sorter la arena y la arenisca he puesto una florecilla de esta renombrada para que no se meta nada y pues esto ya lo usaremos para otra cosa supongo o se quedará así o moveré todo esto o yo qué demonios vale y otra cosilla que he hecho esto quiero cambiarlo también por cierto lo de la puerta esta es un poquito coñazo creo que voy a poner un arco así y ya está no sé si lo haremos en este episodio quizás sí o quizás lo haga fuera de cámara no lo sé y aquí he hecho esto esto es para un proyecto que tengo en mente y que no sé si haremos hoy o cuándo lo haremos porque la verdad es que no tengo ni idea de lo que vamos a hacer en el episodio de hoy pero ahora hago yo una pausa lo pienso porque en todos estos días he estado trabajando en varios proyectos vale en creativo y eso y no sé cuál de ellos haremos así que lo dicho una pausa y ahora vengo y ya tomaré una decisión amigos venga demonios vamos a hacer este proyecto y hoy porque no van a ser unos hornos automáticos vale tengo unos semiautomáticos bueno tengo unos automáticos pero cutres arriba vale con dos hornos pues este va a tener 22 así que vamos a ir poniendo los hornos y de camino os cuento pensé en hacer esto porque para él la sala de los cristales tuve que fundir un montón de arena para hacer cristales porque como dije antes me hice un stack de cada color y joder es un coñazo vamos a poner esto por aquí y esto por aquí y como era un coñazo pues he pensado yo que me vendría unos hornos automáticos chachepirulísticos joder que mal se va por aquí vamos a ver vale porque lo que tenía arriba pues lo que usé de hecho usé el doble ese automático y los otros cuatro que tengo ahí manuales y aún así fue un poco coñazo entonces pues he visto este 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 sistema de el mango vale lo tenía por ahí apuntado de hace tiempo y está bastante bien sólo sirve para la 1.11 que por cierto ha salido ya la versión final que no lo comenté antes vale ya me ha actualizado por supuesto hostia los frames que malvado 60 ajustos que pasa aquí si es que tantos tantos hoppers se tiene que notar en fin que sólo son para sólo sirven en la 1.11 porque no llevan vagonetas vale ya sabéis que suelen los sistemas estos de horno automáticos suelen funcionar con vagonetas que reparten los tanto los ítems a fundir como el combustible pero en este caso no en este caso sólo lleva a hoppers porque en la 1.11 son más estables en cuanto a cantidad que se meten o no sé qué historia y eso vale vamos a bueno voy a terminar de yo de poner los hoppers y ahora ahora os cuento más el tema de la redstone y demás bueno ya están puestos todos los hoppers vale os explico un poco aunque esto es común a todos los sistemas de este tipo pero bueno por debajo tenemos una hilera de hoppers que quitarán lo que se haya hecho en los hornos y lo traerán a este cofre de aquí luego por detrás tenemos una hilera de hoppers que apuntando los hornos para el combustible y otra por encima para que lo vayan distribuyendo el combustible en todos estos de abajo y encima una hilera de hoppers apuntándolos a los hornos para lo que se vaya a fundir y justo encima otra hilera apuntando hacia allí para que vaya distribuyendo los ítems que se van a meter en los hornos vale siguiente paso sería poner una hilera justo por delante de estos hoppers vale estoy poniendo esto ya pensando un poco la decoración aunque la decoración realmente no la tengo pensado bien o sea que lo mismo estoy haciendo el tonto pero bueno y encima de esto de esto de aquí ponemos redstone esto la redstone que tiene no es que sea muy difícil pero siendo yo pues a lo mejor me cuesta aquí estoy haciendo moquete por poder moverme más cómodamente me lo voy a ver y luego no tengo que ponerla pero bueno vale y aquí y habría un sistema a ver si yo no recuerdo mal un sistema tal que así vale aquí iría un comprador y empezamos con los tirantes de un comparador que comprobará a ver si yo lo puesto bien comprobará si hay algo en este en este cacharro luego irá a esto de aquí hijo hijo y yo creo creo que lo estoy haciendo bien tengo que comprobarlo de todas formas pero yo creo que sí madre mía que coñazo vamos a ver aquí ahora no estoy seguro si va aquí redstone y aquí el 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 repetidor al revés así estaba bien ok ok y ahora coño este repetido estaría apuntando a un par de bloquecitos con redstone encima luego redstone por a coño por aquí que para que no se comunique con esto le ponemos este par de bloques y aquí le ponemos redstone y un repetidor a tres tics y después aquí más un bloque otro bloque aquí aquí redstone y otro bloque aquí esto está un poquito demasiado oscuro con mi gusto vale ahora aquí ponemos uno dos y tres bloques más por supuesto con redstone y aquí uno y dos y otra vez lo mismo que antes así vale hay que hacerlo todas las veces que hay que repetir este mismo patrón pues hasta llegar allí básicamente vale no es muy difícil pero hay que hacerlo ya lo he hecho hasta el extremo este ahora ponemos un par de antorchitas una aquí y otra aquí para encender la redstone esta que está encima de la de la arcilla y a ver si yo me acuerdo cómo se hacía esta parte jajaja en fin si yo no recuerdo mal esto iría aquí aquí le pondríamos un comparador aquí un bloque y aquí una antorcha bloque encima vamos acá otra antorcha otro bloque encima y lo unimos con esto y uno de el resto que sí que me acordado y ahora uno uno dos tres cuatro y cinco si yo no estoy recordando mal aquí encima dos bloques para que no se una la recto con esa aquí le ponemos un repetidor ya sacó lajo bueno un repetidor a tres tics una vez más y aquí eran cinco así que aquí son seis uno dos tres cuatro cinco y seis dos bloques aquí para que eso no tal una vez más esto así uno dos tres cuatro y cinco repetido de este y un dos tres cuatro ya está aquí vale y aquí esto y aquí que se había olvidado iría dos de esto uno aquí otro aquí siempre donde los repetidores dos bloques cito coño dos bloques cito ojo cuidado con restos encima el resto encima y recto encima estos votos a tres tics no ahora sí y este tampoco joder y antes se me olvidó también uno de los que hice en cámara todos a tres tics vale esto de aquí no esto lo puse fuera de cámara porque bueno no tiene mucho misterio vale están apuntando al hopper de abajo vale de donde el combustible pues un montón de bloques con restos y y repetidor encima vale no tiene mucho misterio y ahora ver si yo recuerdo exactamente dónde ponía este tío esto yo creo que era aquí con esto aquí y una antorcha aquí para que esto esté todo encendido vale el tema de la redstone estado de gran parte de esta redstone es bueno por un lado están bloqueando los los hopper para que no entre nada cuando no deba y por otro y por otro lado controla que no se quede ningún ningún horno sin ítem vale si no estuviera el tema los repetidores y eso que ha puesto a la hora de repartirse se quedarían vacíos algunos hornos la gracia de la 1.11 es que le añadió consistencia a esto vale entonces siempre son los mismos hornos los que se quedaban vacíos por eso con el sistema de redstone se puede arreglar antes de la 1.11 se quedaban vacíos algunos hornos pero era un poco al azar entonces en un descontrol y ahora pues está mejor eso me he ido por cositas para probar esto así que vamos a poner primeramente los cofres vale un cofre aquí otro cofre aquí esto sería para él los ítems que se quieren meter el horno y luego aquí y aquí para él el combustible esto luego a lo mejor lo cambio vale he ido a la granja de de blaze y me trae yo un montón de balas de blake es lo que vamos a usar de combustible tengo más en la granja pero me he ido a esa en el almacén pero me he ido a coger la granja porque así soy yo vale y bueno estos tres stacks y 28 de arena es básicamente lo que puede quemar estos 22 hornos con uno solo de de esto vale una sola vara de blaze cada vara de blaze si yo no estoy si yo no recuerdo mal sirve para 10 ítems y hay 22 hornos 22 por 10 220 que viene a ser tres stacks y 28 si yo no he hecho mal cálculo vale como veis se distribuyen uniformemente aquí hay 5 si nos vamos aquí al final pues a lo mejor hay 5 a lo mejor todavía no pero 5 al 5 y 5 perfecto y con lo con la arena que vamos a meter pues espero que igual esto no se puede abrir porque está esto aquí si hacéis esto muy importante antes de probar nada revisar los cofres que yo he tenido que quitar unas cuantas piedras y una antorcha en fin se cuelan cosas sobre todo si lo tenéis como yo metido debajo de tierra y hay que pica por encima vale aquí no hay nada evidentemente y aquí está esto y venga vamos a meter la arena y en teoría en teoría esto se tiene que distribuir por todos los hoppers y una vez que en todos los hoppers hay al menos uno de arena se encenderán todos los hornos a la vez habéis visto habéis visto es maravilloso y bueno pues eso se tienen que vale la arena hay uno en cada uno ahora ahora se ha metido otro vale ya su tiempo pero bueno esto ya va a toda hostia 22 hornos funcionando al mismo tiempo maravilloso maravilloso y aquí pues ya tenemos 22 cristalico 23 27 con esto voy a poder hacer cosillas con los hornos mucho más rápido eso sí esto no lo voy a usar yo para un stack lo he hecho aquí no vale esto intentaré pues al igual que ahora he echado casi tres stack y medio pues yo tener en cuenta que eso que si es menos de tres stack y medio luego en el de arriba y ya está pero si voy a hacer algo a lo bruto en plan un cofre entero de arena porque está cogiendo arena para hacer cristal pues entonces si vengo aquí y lo hago vale y ahora vamos a ponernos con la parte de decoración que la verdad es que no tengo muy claro cómo la voy a hacer las escaleras y las escaleras las que lo hace igual que en él igual que en el distribuidor aquel que hicimos y es por el fondo debió empezar y lo demás pues ya se verá oye escaleras hechas lo dicho igual que las otras que teníamos por otro sitio vale para esta parte no estoy muy seguro de cómo lo voy a hacer o sea sé que quiero poner esto así vale una línea de arcilla naranja por aquí por cierto cuando terminaron de quemárselo el cristal de fundirse la arena vi que sobraba tiempo aquí así que mira en la wiki y coño estaba yo muy equivocado resulta que una vara de blaze sirve para 12 ítems no 10 así que eso quiere decir madre mía se ha fundido todo el todas las varas de blaze que había lanzado se han metido en los hornos 63 en cada uno la virgen bueno que eso quiere decir que para aprovecharlo al máximo habría que meter cuatro stacks y ocho ítems vale para para una vara de blaze en cada horno no está mal yo intentaré meter de 4 en 4 stacks por lo menos no para más o menos aprovecharlo ya está en fin vale esta cosa de aquí y ya más o menos si el tema de los cofres un poco problemático porque yo no quería poner esto muy alto y los cofres están muy altos así que no sé lo que voy a hacer al respecto en fin aquí pondremos esto tal que así creo vamos por la parte de abajo que está si la tengo un poco más clara mi idea es poner porque no ahora si llega el bico me van a volver loco bueno la idea es poner aquí arcilla naranja una vez más vale me ha dado por la arcilla naranja esta temporada que le vamos a hacer así la cosa es que no estoy seguro de que vaya a estar hasta arriba porque si pongo todo de arcilla naranja va a quedar demasiado naranja así que quizás lo haga hasta aquí vale coño hasta aquí o quizás aquí coño como me pasa joder me he desacostumbrado al beacon porque he estado en gran parte de lo que pica aquí sin beacon y ahora y ahora que si me lo pilla a ratos no veas quizás esto así que podría quedar bien a modo de de línea divisoria entre una parte y otra y arriba hacerlo de otro color lo que pasa es que esto no pega con esto y si subo esto vamos a probar qué demonios a ver quitamos esto quitamos esto y sería llevar esto hacia allí y quitar esto de aquí porque si no no pegaría coño lo que no sé es qué voy a hacer para iluminar porque supongo que esta parte le pondré alfombra que eso siempre es muy socorrido y debajo de la alfombra le meto el truco que estoy usando tanto de la de las calabazas iluminadas y ya está ah por cierto este boquete que he hecho aquí es porque esto conducirá a través de este pasillito a las futuras minas recordáis que tenía yo planes para las minas la mina inicial era donde está o sea que estaba donde no se habla donde está el almacén ahora y mi idea era hacer la nueva mina pues en esta parte hace mucho que no hago una mina o sea hace mucho que no tengo mina y hace mucho que no me voy a minar pero con toda la panza de pica que me estoy picando aquí por el final es la misma leche esto podría quedar bien pero así claro y ahora estaría esto aquí así oye pues si no queda mal y aquí claro tendría que hacerlo así arriba también vale y con la idea de poner aquí lo mismo que tenemos en el otro lado hop 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 hasta ahí y hasta aquí vale y todo esto ahora no sé si aquí hacer lo mismo ponerle también bloques de hueso o ponerle arcilla naranja a ver pues yo creo que lo voy a hacer así y todo esto con y todo esto con arcilla naranja tal que así voy a probar en este lado también y a ver qué tal pues así quedaría esto más o menos vale esta parte como no es muy grande pues no pasa nada porque esté así liso yo lo veo bien pero la parte de arriba así lo puse entero de arcilla naranja y encima sin esta línea sería horrible pero incluso con esta línea no creo que funcione así que a ver si se me ocurre algo que hacerle y de todas formas quizás no use el arcilla naranja para cambiar un poco porque esto ya es bastante naranja por aquí ay no lo sé en fin aquí he puesto alfombra ya veis que he hecho aquí una especie de patrón así como con dientes de sierra bueno lo mejor es que me he quedado sin sin alfombra vale y sin lana gris ay sí voy a tener que que tirarme un buen rato esquilando ovejas porque esto no puede ser además de decir lana me he quedado sin tiempo vale dije por twitter que este episodio estaría el martes o el miércoles y ya el martes imposible así que más vale que sea el miércoles porque si no me tendría que comer el sombrero según mis propias palabras en twitter no quisiera yo comerme mi sombrero aunque si fuera de chocolate no sería tan problemático pero en fin una semana ya sin episodio yo creo que ya va tocando así que voy a dejar esto así un poquito inconcluso hay un par de modificaciones que le quiero hacer a a este tema vale aquí pero no sé cómo las voy a hacer todavía así que pensar en eso y quizás en el próximo episodio las hagamos y terminemos la decoración de esto o a lo mejor nos ponemos con otra cosa no tengo ni idea ehm tengo pendiente una excursión a la mansión vale a una mansión de esas nuevas ahora que ya ha salido la versión final de la 1.11 y no creo que haya más hagan más cambios de momento pero bueno eso no sé cuándo será porque la verdad es que no es algo que me apetezca mucho a mí luchar con mobs ya sabéis que no me va con que lo he dicho dejamos el episodio de esto por aquí espero que os haya gustado espero que os haya gustado este diseño de horno que está bastante chulo en mi opinión en la descripción os dejaré el enlace al vídeo de Ilmango por supuesto y eso si os ha gustado dejad un like suscribíos si no lo habéis hecho oye y nos vemos la próxima adiós y Gracias por ver el video.